El presidente de la República, Pedro Castillo, se ha convertido en el principal obstáculo para los fiscales que investigan el caso de Petro Perú. Y es que ya son dos las oportunidades en que no se ha permitido a los fiscales ingresar a la oficina del despacho presidencial como de la Secretaría de Palacio de Gobierno. Es un caso de obstrucción a la justicia ya clarísimo. Ya estamos hablando de la segunda ocasión. Obstrucción a la justicia implica el impedimento de ingresar a un recinto público. No estamos hablando acá de oficinas privadas, una empresa, una casa, un domicilio. Estamos hablando acá de oficinas del Estado. Y los fiscales tienen la potestad de hacer visitas inopinadas sin cita previa. El abogado del jefe de Estado argumentó que como el presidente solo puede ser investigado por la fiscal de la Nación, no es su obligación permitir el ingreso a otros fiscales. Sin embargo, para el experimentado penalista Carlos Caro, en este caso no se está realizando ninguna medida contra el mandatario. Porque la inmunidad es personal. Eso de su persona no tiene nada que ver con sus oficinas. Las oficinas del Palacio de Gobierno, la Secretaría, Secretaría de la Presidencia, Secretaría General, el propio despacho presidencial, no están bajo inmunidad, privilegio o restricción alguna. Por otro lado, la fiscal provincial titular que investiga el caso Petro Perú, Nora Córdoba Alcántara, ha sido cuestionada por su postura política, contraria al presidente Pedro Castillo. Diversas publicaciones en las redes sociales realizadas por la fiscal antes del inicio de la investigación muestran su rechazo al hoy mandatario durante la campaña electoral. Creo que no debería continuar en el cargo. Estas expresiones en redes sociales de la fiscal a cargo del caso de Petro Perú, me parece que no corresponden a la actuación de un fiscal imparcial y no garantizan imparcialidad en la investigación. Para el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado, el Ministerio Público no debe esperar ninguna queja para apartar a la fiscal Córdoba del caso. La fiscalía ni siquiera debería esperar una solicitud de los investigados, debería actuar de oficio, motu propio, de manera inmediata, porque el Ministerio Público está obligado a que sus fiscales actúen de acuerdo a estándares de claro respeto al debido proceso, presunción de inocencia, juicio justo, igualdad ante la ley y en particular en este caso imparcialidad. Cabe señalar que el presidente Pedro Castillo no está en condición de investigado en el caso Petro Perú y si así fuera, la fiscal Nora Córdoba no es la encargada de hacer las indagaciones, sino la fiscal de la nación Zoraida Ábalos.